Caballos rojos, marrones alfiles, reinas brillantes, acometen el tablero, descienden en poderosa cele de color, se desplazan y atacan en ángulos, se apoderan de las líneas de un color. Este tablero está poblado de luces y estas piezas están llenas de hermosura. Sus movimientos quiebran y aplastan las formaciones. La luminosa templanza de las torres choca con las equis de las reinas, puestas en desbandada por los saltos del caballo. Los peones atajan, se abren paso en I, remolino, centrípeto, mate. El rey es atrapado en el vórtice. Los bandos chocan, saltan con ímpetu. Líneas continuas de inflexible color. Las inteligencias buscan cómo destrabarse. Fugas, reanudación de la contienda. Es Rapaun, el juego de ajedrez. Versión de Alberto Paredes. ¿Qué es el ajedrez? Si uno consulta un diccionario o cualquier enciclopedia, podrá encontrar una definición como esta. El ajedrez es un juego que se desarrolla con un tablero en el que dos jugadores disponen cada uno de 16 piezas con las que pueden capturar las piezas rivales. Bastante simple. En términos estrictos, eso es el ajedrez. Pero sin duda, aún hay más cosas que decir respecto de este maravilloso juego. Fue el escritor Luis Ignacio Alguera quien afirmó que el ajedrez es la única manera civilizada de hacerle la vida imposible al prójimo. Y ciertamente razón no le faltaba. Aunque cabe decirse que el ajedrez no es únicamente de guerra, es una búsqueda estética, un deporte, un arte y una ciencia. ¿De qué otro juego se ha escrito tantos manuales, textos introductorios, reseñas de partidas y etc? El ajedrez es un juego que ha capturado la atención del ser humano desde hace siglos y hoy en Brain World hablaremos un poco de él, su historia, su relación con el cerebro y diferentes facultades cognitivas. Yo soy Josué Villaseñor y les doy la bienvenida al primer video de la segunda temporada de este su canal favorito de neurociencias. Así que comencemos. El origen certero del ajedrez nos es desconocido, pero se piensa que pudo haber surgido en el siglo 6 en la India. La leyenda menciona que un brahman llamado Ray Balit le encargó al santo y sabio de su corte Sisa la creación de un juego en el que se emplearan diversas cualidades mentales como la razón y la capacidad de análisis. Sisa diseñó un tablero de 8x8 casillas en el que se desarrollaban diferentes piezas como carruajes, elefantes, soldados, consejeros y reyes y en el que se enfrentaban dos competidores. El juego fue llamado chaturanga y cabe mencionarse que en ciertos aspectos es bastante similar al juego de ajedrez actual, aunque ese estatuto de juego sí que es un asunto de discusión. Algunos historiadores consideran que el chaturanga era en realidad una herramienta para una ceremonia de adivinación. Con el tiempo el juego viajó en dos direcciones, hacia China en donde se transformó en el xianki o ajedrez chino y hacia el oeste a Persia y el mundo árabe, llegando al Mediterráneo y al norte de África, tocando Rusia y el norte de Europa en el siglo XI, al tiempo que ocurrían las conquistas normandas. Existe a su vez el mito que cuenta que el líder musulmán Saladino le enseñó el juego a Ricardo I de Inglaterra en el siglo XII durante el conflicto de las cruzadas y también se cuenta que Saladino era un terrible jugador. Pero qué chismosos, espera un momento, porque hablo como apus. Es en Europa en donde el juego se modifica y comienza la era del ajedrez moderno. Aparecen piezas como la reina que posee un alto rango de valor. En esta época es en donde se escribe también uno de los primeros tratados del juego del que tenemos registro, a cargo de Alfonso X el sabio. Dando un salto al siglo XVII podemos observar en el juego gran parte de las reglas que hoy lo caracterizan. Durante el siglo XVIII con la aparición de cafés públicos en Europa, principalmente en Londres y París, es común ver que estos establecimientos se vuelven puntos de reunión entre jugadores. A su vez surgen los primeros clubes de ajedrez y las publicaciones dedicadas al juego se popularizan, destacando por ejemplo el libro L'Analise du Chec, disculpen el francés está algo oxidado, de François-André Danikan Filidor. Para el siglo XIX y en gran parte debido al desarrollo de las tecnologías, el ajedrez cobra popularidad, surgen las primeras revistas dedicadas al tema y la invención del telégrafo permite el desarrollo de partidas a distancia. Aparecen grandes figuras del juego como Paul Charles Murphy, el genio americano también llamado el orgullo y la tristeza del ajedrez por su brillante y breve carrera, en la que aplastó al estilo romántico europeo. Wilhelm Steinitz, el primer campeón del mundo acreditado. Emanuel Asker, que a los 25 años derrotaría a Steinitz y retendría el título por otros 27, solo tras perder ante el genio cubano José Raúl Capablanca. Tras él, el siguiente campeón sería el trágico Alexander Alekin, que abrió el paso a otras grandes figuras, entre las que destaca la de Mikhail Potvinnik, el iniciador del dominio soviético en el ajedrez mundial, hasta la llegada en los 70s del meteórico, controvertido y simplemente brillante norteamericano Bobby Fischer, que despojaría del título a Boris Spassky en un duelo que se desarrolló en pleno punto álgido de la guerra fría. Anatoly Karpov y Garry Kasparov, los eternos rivales, genios del tablero. Y así hasta nuestros días con Magnus Carlsen, proclamado campeón del mundo en el 2013. En todo este tiempo, el ajedrez se ha posicionado como uno de los juegos más populares del mundo, contando con cientos de clubes y asociaciones, publicaciones especializadas, libros y hasta encontrándose en innumerables elementos de la cultura popular. Después de haber hecho este breve repaso por la historia del ajedrez, es momento de preguntarnos qué relación existe entre este juego y el cerebro. Nietzsche y colaboradores presentaron un artículo en 1994 en el que enumeraban, haciendo uso de la tomografía por emisión de positrones, las áreas cerebrales que presentaban actividad con respecto a diversos aspectos del juego de ajedrez. El tablero, con su secuencia alternada de escaques negros y blancos, demanda por parte del jugador el uso de la discriminación espacial, facultad que involucra en el cerebro cierta actividad bilateral del lóbulo parieto-occipital, particularmente del área 7 y 19, el giro temporal medio, el córtex premotor medio y ciertas vías oxitotemporales. El adecuado movimiento de las piezas demanda actividad por parte del hipocampo y el lóbulo temporal. Por último, la planificación que conlleva un jaquemate involucra la activación en conjunto de áreas presentes en los lóbulos occipital y parietal y del lóbulo frontal. Se ha encontrado también actividad en dos regiones prefrontales, una ubicada en el córtex órbito frontal izquierdo y la otra en el córtex prefrontal derecho. Expuesto esto, es momento de hablar de la relación del ajedrez, la inteligencia y otras facultades cognitivas. ¿El ajedrez nos vuelve más inteligentes? Hoy en día la opinión popular considera que existe una relación entre la inteligencia y el talento en el ajedrez, aunque claro, dicha opinión es algo ambigua y se divide en dos perspectivas, la de los que consideran que las personas inteligentes son buenos jugando al ajedrez y la de los que piensan que el jugar ajedrez vuelve a la gente inteligente. Como se puede observar, se plantea un complejo problema de causalidad. Sin pretender dar una respuesta a esta interrogante, un exhaustivo meta-análisis publicado este año por Giovanni Salas y colaboradores expone que las personas que saben jugar al ajedrez puntúan mejor en pruebas que evalúan diversas facultades cognitivas relacionadas con la inteligencia, como lo son las de resolución de problemas, habilidad verbal, memoria, creatividad, etc. Aunque, como bien señalan los autores, por el tamaño de las muestras evaluadas y las distintas variables relacionadas a la inteligencia, puede ser riesgoso el hacer generalizaciones y el realizar conclusiones en esta etapa de la investigación. Además, también señalan que una vía de acercamiento al problema que quizá podría brindar información relevante podría ser la de comparar las facultades cognitivas de personas que no saben jugar, jugadores novatos, jugadores expertos y maestros, para determinar si existen diferencias significativas que pueden servir para concluir si el dominio en el ajedrez puede ser de utilidad para el desarrollo de la inteligencia y otras facultades cognitivas, y también para determinar qué nivel requiere alcanzar un individuo para poder obtener los beneficios cognitivos que podría traer el juego. Como podrán ver, la discusión no está cerrada y aún quedan muchas cosas por investigar. Por lo tanto, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre el ajedrez? ¿Crees que nos vuelve más inteligentes? ¿Crees que de ser así se le debería integrar en los planes de estudio de las escuelas? Házmelo saber en la caja de comentarios, comparte el video si te gustó, dale like y suscríbete al canal, eso nos ayudaría mucho para seguir haciendo más videos. Yo soy Josué Villaseñor y nos estamos viendo hasta la próxima semana. Adiós. Yo siempre he sentido un poco de lástima hacia aquellas personas que no han conocido el ajedrez. Justamente lo mismo que siento por quien no ha sido embriagado por el amor. El ajedrez, como el amor, como la música, tiene la virtud de hacer feliz al hombre. Sigbert Tarash. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!